Somos la fuerza que mueve la nación, nosotros que día a día vivimos y frente a todas las dificultades mantenemos la frente en alto, llevándola, luchándola, somos la respuesta a un mundo que excluye y discrimina, nosotros somos los que construimos este país y los que si no madrugamos no comemos, no desmayaremos y mantendremos en alto la bandera de la vida y la paz, es el parro y con esencia de guerreros y guerreras, siempre a la altura de lo que se presente, vamos por más revolución, educación e independencia, aquí donde la tierra nos bendice, rodeado de montaña, tenemos más de lo que sabemos, voluntad, fuerza, organización, por un nuevo poder, para todos, todos, tejerías activas, nosotros venceremos, es el parro.